5PM LA MOMIA, LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN Rico con él se enfrentará al resucitado emperador Anne, en un cuento épico que empieza en las tumbas de la antigua China y acaba en las heladas cimas del Himalaya. En esta nueva aventura, Rick tiene por compañeros a su hijo Alex, a su esposa Evelyn y al hermano de esta, Jonathan. Universal, 208. 7.30 PM. Ant-Man, el hombre hormiga, armado con la capacidad de reducir su tamaño a las dimensiones de un insecto, el estafador Scott Lang debe sacar a relucir al héroe que lleva dentro y ayudar a su mentor, Hank Pym, a proteger de una nueva generación de amenazas el secreto que esconde. CNT, 415. 10PM PREMONICION. Linda Hanson es la típica esposa con una familia que ama, pero su pareja, Jim, fallece en un accidente. Sony, 202.